Muy bien, continuamos aquí en este recorrido, en este lindo día que les tocó además, en la Expo P, que es donde realmente tenemos que decir que está espléndido, no solamente el clima, sino además cada juego y cada cosa que se ha preparado en este día. Contame cómo lo estás viviendo vos, Alicia. Hola, buenas tardes. Sí, realmente el día es fabuloso, está hermoso, para mañana se espera muy buen tiempo, así que creemos que va a haber más afluencia de gente, igual hay mucha gente, los juegos están completos, los chicos están disfrutando un montón, como ven acá alrededor, en este momento se está haciendo la parte también, y bueno, y la gastronomía también está trabajando muy bien, la librería, el kiosco, todo. La verdad que ha tenido mucha aceptación el evento, les ha gustado, el tiempo nos ayuda, vuelvo a repetir, y bueno, para mañana se espera un poco más de movimiento, porque vamos a tener todos los emprendedores de la municipalidad, y todas las actividades, los talleres de la municipalidad van a ser al aire libre, aprovechando este hermoso clima que tenemos. Ali, vimos también que allá están haciendo más bien algo más relacionado con el campo, bueno, vos me vas a explicar específicamente de qué se trata, porque yo ni siquiera sé cómo se llama. Sí, es una parte campero, es una prueba de caballos, que bueno, son tríos, sí, sí, es una de las tantas competencias que se hacen con caballos criollos, es un trío que tienen que, el jurado dice qué vacas tiene, el número de vacas que tienen que traspasar de un corral al otro, y bueno, de eso se trata, ¿no?, de que el trío pueda llevar las tres vacas que les corresponden, y después, bueno, hay un ganador por tiempo. La verdad que impresionante porque vimos también mucha gente, ¿no?, mirando, siendo parte. Sí, sí, bueno, muchos asociados de APAS o gente amiga que les gustan los caballos criollos, participan siempre, eso, cada parte que hacemos, siempre vienen, nos acompañan muchísimo, y bueno, y con eso viene la familia también, y acá, como podrán ver, está toda la familia. Pues he visto abuelos, trayendo a los nenes, los padres también, y bueno, y así. Bueno, me encanta porque además está la oportunidad, como en este año, de abrir las puertas de APAS, no solamente para lo que es la exposición que se hace a fin de año. Exacto, surgió la idea de este evento, que ha tenido, por lo visto, muy buena aceptación, y bueno, es algo más para brindar a la comodidad, como yo decía el otro día, se abren las puertas para disfrutar, para que todos puedan disfrutar del predio. Bueno, Alicia, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.